Esta es la historia de dos emprendedores que decidieron desde el comienzo innovar. Al principio lo hicieron para complacer a la Junta Directiva, para obtener mejores resultados, luego para generar un efecto guau, hasta que descubrieron que la responsabilidad era mucho mayor y que tenía que tener un gran impacto social. Vamos con la historia de Alsec. Me da mucho gusto saludar a Mauricio Vargas, que es uno de los dos fundadores de esta compañía. Bienvenido. Claro Juan, muchísimas gracias. Muy contentos por estar acá y poder contar un poco de nuestra historia para que sirva de inspiración a otros emprendedores y que se sumen a innovar buscando un verdadero propósito. Mauricio, empecemos por contar cómo fue que ustedes empezaron innovando más para satisfacer a otros o inclusive por moda y hay algo que les dispara, les cambia el chip de alguna manera y empiezan a innovar con un propósito, por responsabilidad social. Sí Juan, precisamente eso fue lo que empezó. Cuando un emprendedor empieza su negocio, realmente lo que está pensando es cómo sobrevivir, cómo pasar el valle de la muerte, que es lo que conocemos hoy los emprendedores. Teníamos una cosa solo clara, la innovación. Y empezamos a utilizarla para pasar las dificultades económicas y llevarnos nuestra compañía al punto de equilibrio. Después, cuando nos dimos cuenta que esto era posible, empezamos a innovar para encontrar los indicadores financieros que nuestra junta directiva nos pedía. El EBITDA, las utilidades, el flujo de caja, la generación de valor. Pero rápidamente nos dimos cuenta que la innovación también nos permitía alcanzar esos indicadores e inclusive estar por encima de los estándares del mercado en esas mismas empresas o del sector de alimentos. Debo reconocerlo, caímos en un efecto de vanidad y empezamos a innovar por lo que denominamos el efecto wow. Nosotros somos una compañía que desarrolla ingredientes, entonces hablábamos y decíamos sí, mira, desarrollamos huevo en polvo, yogur en polvo, cerveza en polvo y la gente nos decía wow, ¿qué es eso? Pero después de un tiempo y gracias a Dios nos dimos cuenta que lo que teníamos que innovar era detrás de un propósito, hacia un propósito. Mauricio, bueno, y vamos a contar cuáles fueron esos detonantes, esa información que ustedes encontraron y que les llevó a innovar a partir de ese momento, ya no por un efecto wow de admiración y de vanidad, sino realmente a impactar en el mundo, a cambiar vidas. Bueno, realmente Juan, empezamos entendiendo cuáles eran las problemáticas y retos que tenía la humanidad. En un viaje hacia el litoral pacífico, en el Chocó, nos dimos cuenta que habían grandes problemas, muy a propósito con los incendios que están pasando en las selvas tropicales. Tenemos las selvas más ricas en biodiversidad del mundo, donde vive la gente más pobre del planeta y esto conlleva o genera grandes problemáticas. Una de ellas tiene que ver con el problema de forestación, si no tengo de qué vivir, pues voy y talo en los árboles. La segunda tiene que ver con el problema, no hay mejor terreno para sembrar cultivos ilícitos que en medio de una selva que esté deforestada. Los cultivos ilícitos, el tercero tiene que ver con la minería ilegal y el cuarto, la caza indiscriminada de animales. Después de analizar muy bien, pues nuestros campesinos, Colombia es un país netamente agrícola y nuestros campesinos no están teniendo realmente una oportunidad. Más del 99% de los campesinos no aportan a riesgos, pensión y salud. Y aquí se suma una problemática mayor, y es que sus hijos al ver que el campo no está haciendo negocio, pues se vienen hacia la ciudad. Dos de cada tres personas ya viven en la ciudad y muchas de las ciudades en el mundo ya tienen alerta porque si nos quedamos sin campesinos, pues ¿quién va a cultivar los alimentos? Lo que nos dimos cuenta en Alcet es que teníamos el poder a través de los ingredientes de ayudar a cambiar esta situación. Por eso nuestro eslogan, Ingredientes para cambiar el mundo. Y lo que empezamos fue a desarrollar ingredientes de recursos no maderables que se encontraban en la selva para aprovecharlos y lograr de ello una solución a estas problemáticas. Mauricio, entonces ahora sí contemos a partir de qué tipo de productos, de soluciones ustedes están impactando esa situación de problema que encontraron. Seguimos adentrándonos en las problemáticas que hay en nuestras regiones y también nos dimos cuenta del problema de nutrición que hay tan severo. Y lo paradójico de esto es que tenemos una biodiversidad tremenda, tenemos superfrutas con altos contenidos de nutrientes, pero no las estamos aprovechando. Lo que hicimos fue empezar a trabajar con comunidades donde esas comunidades pudiesen aprovecharse de esos recursos no madurables en la selva de una manera responsable y sostenible para el desarrollo de ingredientes que impactaran en la nutrición. Hoy desarrollamos, por ejemplo, un ingrediente que parte de un fruto que se llama azaí. Es el fruto con mayor contenido de antioxidantes que hay en el planeta. Y con él desarrollamos un azaí en polvo microencapsulado que sirve como ingrediente para diferentes alimentos, el cual lo vendemos en Colombia y también exportamos, por ejemplo, a Europa. Este tipo de modelo, ¿qué permite? Permite que las comunidades empiecen a cuidar las selvas y que encuentren una forma diferente de cómo subsistir, de una manera responsable, digamos que nadie, todos en esencia somos buenos y no queremos trabajar en cosas que atenten contra el planeta, que atenten contra la sociedad y encontrar este tipo de alternativas nos pueden ayudar a cambiar la situación que tenemos actualmente. Hemos visto los recientes incendios en las selvas tropicales, ¿sí? Y de alguna manera nos preocupamos con ello, ¿sí? Y tratamos de selvar un árbol en alguna parte, pero finalmente eso no cambia la situación actual que tenemos en el ecosistema, porque ese árbol que estamos sembrando acá no nos va a ayudar a recuperar el ecosistema que tenemos allá en las selvas tropicales, ¿sí? Ahora, no me malinterpreten, no con esto quiero decir que sembrar árboles no sea una solución, desde luego que sí, pero necesitamos soluciones más contundentes, más eficaces para combatir los problemas que tenemos actualmente y hoy lo estamos logrando a través de ciencia y tecnología e innovación, desarrollando ingredientes de alta tecnología, ¿sí? Organizando a las comunidades y estableciendo un modelo de innovación social que permita que tengamos modelos sostenibles. Mauricio, me queda entonces muy claro cómo fue que encontraron esa innovación con propósito. Ahora, ¿en qué se están enfocando? Hoy, nuestro propósito se enfoca al desarrollo de ingredientes de alto desempeño a través de tecnología que buscan solucionar tres problemas globales. El primero, la obesidad, ¿sí? Ahí tenemos 2.5 millones de personas que mueren al año en el planeta por problemas asociados al sobrepeso. En el 2004, la Organización Mundial declaró la obesidad como una pandemia. Al-SEC desarrolla grasas en polvo de alto desempeño que permiten reducir hasta en un 60% el contenido lipídico en cualquier producto de panificación, ¿sí? Lo segundo, el cáncer. 8.8 millones de personas se mueren al año por problemas asociados al cáncer. Cuando a una persona le diagnostican cáncer, la primera recomendación del médico es cambie su dieta alimenticia. Y eso se debe a que muchos de los alimentos que estamos consumiendo, pues tienen sustancias químicas que de alguna manera atentan contra nuestra salud. En Al-SEC desarrollamos ingredientes libres de cualquier sustancia química, ¿sí? Provenientes de materias primas, orgánicas y naturales, ¿sí? Y el tercer punto tiene que ver con un desbalance que hay. Mientras que tenemos 1.900 millones de personas en el planeta con problemas de obesidad, al otro lado tenemos 820 millones de personas con hambre. Una de cada ocho personas va a la cama con hambre. Lo paradójico de esto es que botamos una tercera parte de los alimentos, ¿sí? Si recuperáramos por lo menos una cuarta parte de esos alimentos, pudiésemos evitar que estas personas fueran todas las noches con hambre. Y en Al-SEC desarrollamos ingredientes detectando dónde el sistema de alimentación está siendo ineficiente y recuperándolo, como es el caso de frutas de alto estado de maduración. Se pierden toneladas de frutas porque nuestros campesinos no las pueden vender y lo que hacemos es convertirlas en productos, por ejemplo, un jugo de naranja en polvo, ¿sí? Y ese jugo de naranja se lo compramos a los campesinos en un modelo de innovación, un 15% por encima del valor comercial, lo convertimos en un jugo con micronutrientes y vamos a impactar a la base de la pirámide, a millones de niños. Contemos finalmente, Mauricio, sobre esos premios que se han ganado, no solo en Colombia, sino a nivel internacional. Juan, en Al-SEC tenemos una frase muy interesante con respecto a la innovación. La innovación es la única herramienta que nos permite estar al mismo nivel o inclusive por encima de cualquier empresa, sin importar si es una multinacional, una empresa que tiene muchos recursos, si tiene filiales en todas partes del mundo, ¿sí? Y por eso innovar es una buena estrategia y eso nos ha brindado, nos ha dado la posibilidad de ganar diferentes reconocimientos, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Nuestra compañía en dos oportunidades se ha ganado el premio INNOVA, que es un premio entregado por la Presidencia de la República y el Ministerio de Industria y Comercio. La OEA también nos ha premiado con su galardón a TIC Américas, que es un premio que se organiza, eran más de 800 empresas que se habían postulado a ese premio y Al-SEC fue la primera en esa categoría de innovación. Bueno, y muchos otros premios que tenemos, como Venture Capital, en premios Portafolio, también hemos tenido, nuestra compañía ha ganado grande reconocimiento. Ahora lo que sigue es poder seguir innovando, buscando innovaciones disruptivas que nos ayudan a combatir esta realidad. En la medida que lo podamos hacer y logremos llevarlo también a otras partes del continente, hoy estamos exportando a Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, México y Estados Unidos, podemos también impactar en millones de personas. Y lo que sigue es eso, nuestro proceso de internacionalización y seguir innovando y demostrando y sirviendo como ejemplo a otros emprendedores de que innovar es posible en nuestro país. Mauricio, qué tema tan interesante, innovación con propósito. Mil gracias por habernos contado esa historia. No, Juan, por favor, muchísimas gracias a ustedes por tenernos en cuenta. Lo más importante es poder difundir, poder inspirar a otros emprendedores, a que sean emprendedores de alto impacto. Tenemos que, basta ya de innovaciones incrementales, necesitamos identificar los problemas más grandes que tiene nuestra sociedad y buscar soluciones para ello. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.